No entendí que son Víctor y tú, Jackie. Eres mi pareja. Ya entendí. Ya entendí. O sea que hoy cena, Víctor. ¿Todos los días cena? Con tortillas, hermano. Mira, es flaquito, pero goloso. Golosón, goloso. Mira, le buen diente sale. La flor como nacional. Sí, ya. ¿Y cómo es la de mi suerte? Un tallo verde con una flor blanca. ¿Tallo verde y flor blanca? Muchas, muchas. ¿Y se come también? Muchas flores. Ya, ya. Entiendo. Bueno, muy bien. Además de tu nombre, ¿qué aparece en tu pasaporte? ¿Nos dijiste? Segundo nombre. La encuesta dice... Cero. La foto era la número uno. La fotografía. Ola, la que sale es de Víctor. ¿Tú dijiste? Una treinta. La encuesta dice... Tubos. Faltan cincuenta y tres. La encuesta dice... Siete puntitos. Ciento cincuenta y cuatro. ¿Qué puedes olvidar de una cafetería? Tú dijiste... Ailona era el número uno que le habías suplicado. ¿Qué puedes olvidar de una cafetería? Dijiste... Cartera. Y faltan cuarenta y seis puntos para ganar. Podría ser la encuesta. Dice... Quince. Teléfono era el número uno. Víctor le había dado. Ciento sesenta y nueve. Con la de la flor la hacemos. Dice... ¿Cuántos tenía jazmín? Veintidós. Veintidós. Y faltaban treinta y uno, así que no hubiera alcanzado. El problema fue las otras respuestas. Gracias, Chuck. Un aplauso. Sí, a eso, mi amigo. Y a los que nos han hecho Twitter. Síganme o ven en like, con la gusta. Y ahí nos vemos. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Soy Joaquín Luna y los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de Cien Latidos, Dijeron, desde Los Ángeles, California, la capital mundial del entretenimiento. Dijeron, desde Los Ángeles. Dijeron, desde Los Ángeles.